Hola Hola Es un vídeo paloma Siempre igual Siempre es lo mismo Justin, begin No, no, no ¿Quieres hacer algo? Sí, yo quiero Siempre Siempre No, no. No 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 ¡Los Y tú escribiste. Y yo lo veo. Pero no sé... Shakira es bien. Shakira? Shakira es... No, no. Yo comienzo. Rabiosa. Pero no sé... Pero no sé... ...y todos mis sueños están escondidos. Y ahí tu traves... ...y es donde encuentro ellos. Y ahí tu traves. Y ahí tu traves. Hay un fin de historia. Hay el hombre que he選ido. Hay mi territorio. Y todas las cosas que mereces. Hay el hombre que le pide. Y ahí tu traves. Hay el hombre que le pide. ¡Suscríbete al canal! Y ahí tu traves.